Hay libertad, es el año de jubileo, no hay más que a mi vida, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, es el año de jubileo, no hay más que a mi vida, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, es el año de jubileo, no hay más que a mi vida, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, es el año de jubileo, no hay más que a mi vida, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. 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 Hay libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!